¡Vamos! Eso, eso, ahí estamos, ahí estamos ¡Ay, ay, ay! Lindos recuerdos En esta noche ¡Y suénele bonito! ¡Y esos ánimos Carlos Toledo! ¡A bailar, a bailar! ¡A bailar, a bailar! ¡A bienvenida al famosísimo Chepito! ¡Venga, bella, bella! ¡Buenas noches, buenas noches, buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, para recordar, señores! ¡So, so, so, so! Ahí estamos Ahí a los hermanos amigos de Soloma El mil amores Eso Esto es para bailar Y esto es para recordar señores Con club a mi sal Te recuerdo Música Y así se baila Don Chalo Y como dice Y así se baila Don Chalo 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 Y así se baila Don Chalo